Ok, plebes, nosotros somos Grupo La Oposición. Estamos bajo las cámaras de RL Music. Vamos a inventarles un corredito que se llama El Bélico. Y esto es lo que suena en Culiacán. ¡Márcale con parrules! Tengo huevos y son más de los que trae una cartera. Pa' pegarlos en la madre donde quiera. Con el equipo que yo traigo aquí se sienta. Un Mini-Mi, un aparato que trae cada camioneta. Un M4 con tubo no se despega. Mi compañero en sus manos trae un 50. Si soy Bélico, ¿qué por qué navego tantas camionetas? Yo le respondo con una mirada seria. Aquí la cosa es nada más con quien la deba. 140 son los monos que navego donde sea. Recuerden la envidia, también se desvela. Pónganse truchos, se los carga la carreta. Doble rodado, que va al frente con un toston empotrado. Vidrios duros pa' meterse a los chingazos. Y aquel que corra de lejos lo tostoneamos. Mi gran respeto, este corrido es pa' todos los pistoleros. Siempre a la orden y a la vez rifando el cuero. Y un homenaje a los que quedan en el ruedo. esimerkos que podrán ir a sol. Y un homenaje a los quehil ita. Y eso deja que el monos que hay de amor a los chingianos. Y que soñan en los que de bien los campos Hang Koche y vestirá. Se lee un llamado Dendron. Gracias por ver el video.